Las expresiones más usadas en español. Por supuesto. Hasta luego. Creo que sí. ¿Estás loco? Lo siento. Espérame un momento. Quizás. Adiós. Gracias. De nada. No hay de qué. Espero que sí. Dios mío. No tengo... Vale. Basta. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Cómo se pronuncia? No hay de qué. No hay de qué. ¿Qué va?